¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí que comienzan las acciones de manera! ¡Ahora sí que a la luz de la luna! ¡Qué raquetazo por parte! Ahora sí que de este contendiente que ha sido castigado semana tras semana, el mismísimo Goldenfly como tú ya haces mención, quien hace ya juego de cuerdas en contra de Tony La Maravilla Rodríguez. Que esa rivalidad se forjó prácticamente en 21 días mi buen Yona y esta noche cabellera contra cabellera porque su odio es a muerte. ¡Exactamente! Así son los duelos, así son las rivalidades, yéndose a lo que van de lucha, lucha por las cabelleras, claro que sí. Y cuidado porque vemos aquí al Golden y ya cuidado porque Tony Rodríguez está teniendo la batuta, cuidado porque la está llevando con esa catapulta. ¡Hacia el esquinero! El representante de Barrio Pino, claro que sí, el mismo Goldenfly, el second de mismo Golden, es el mismo Diamante Negro. Second de Tony Rodríguez, su mejor aliado, es el mismo Ironstream. Y cuidado porque ahora sí, estamos viendo qué manera le está castigando el Boples, muy atento a lo que está pasando en las acciones. Y ahora sí, cuidado porque todo puede pasar en esta lucha. Y ahora sí, a demostrar de lo que están hechos. Y cuidado porque el Ironstream ya lo estoy viendo, que está buscando una silla, un artefacto. Exacto, porque parecer, va a ver, lucha, lucha extrema, güey, güey, güey. Así es mi buen Jonathan, ahora sí que no huele, apesta a lucha extrema. Y ya vemos a Tony y la maravilla Rodríguez tocar. Esa silla y esa son, ahora sí que al ritmo de los mariachis logra proyectar al mismo Goldenfly. Y pues ahora sí que, como tú mencionas, su second, el mismo Diamante ya cerciorándose de que el golpe no sea para mayores. Pero Tony, la maravilla Rodríguez está haciendo de las suyas junto con Aeroxtreme. Así es exactamente, cuidado porque qué manera le estamos viendo, qué manera, qué manera de darle con la charola. Tony Rodríguez al mismo Golden, Goldenfly. Ahora sí, la está sufriendo, pero demasiado. Este mismo Golden y cuidado porque todo puede pasar. Viene aquí Tony Rodríguez. Nuevamente, charolazo. Ahora sí, un serie. Y ahora sí, ya está doblada esa charola. El odio es fundamental por parte de este mismo Tony Rodríguez hacia el mismo Goldenfly. Y ahora están pidiendo. No, solamente está diciendo que no se rinde. El mismo Goldenfly. Y cuidado porque ya se están metiendo los second a este mismo, como es el Avestream. Y ahora cuidado porque todo puede pasar en esta noche, en esta lucha sumamente especial. ¿Y qué más? En un aniversario como es el aniversario de la NDO, mi güey. Así es, mi buen Jonathan. Un aniversario que ha dado grandes contiendas esta noche. Y tenían que poner la cereza del pastel. Una cabellera contra cabellera, como te menciono yo. Una rivalidad que se forjó en tan solo 21 días. Y quizás, pues la vieja escuela que se conoce aquí de la arena Roberto Paz. Ya que son elementos de antaño. No son elementos de a vapor ni de la noche a la mañana. Tienen una trayectoria en esta distinguida arena. Y quizás revivió ese rencor, esa rivalidad. Y dijeron, vamos poniéndole la velita al cumpleaños número 7 de la NDO. Exactamente. Pero déjame decirte que falta un encuentro más, mi güey. Esperar. Porque esta sí es la cereza del pastel. Pero va a venir la vela. Y viene este castigo. Por parte de este Tony Rodríguez. Dice que se ha culminado. Dice 1, dice 2. Y solamente queda el conteo en número 2. Muy atentos. Porque aquí esto puede sacar chispas. Dice el conteo. Dice 1, dice 2. Y solamente queda el conteo en número 2. Por parte del buen Montflex. Trayendo siempre la camisa de NDO. Represent. Y cuidado porque viene Tony Rodríguez con ese suplex. Y ahora viene el conteo. Dice 1, dice 2. Y solamente queda el conteo en número 2. Y ahora el Montflex. Muy atento. Tony Rodríguez ya lo quiere culminar. Está muy lastimado. El mismo Golden Fly. Con la misma frente ensangrentada. Y cuidado porque todo puede pasar. Cueva de cuerdas por parte del mismo Golden. Y patadas para así derrumbar. Al mismo Tony Rodríguez. Y cuidado porque parece que el mismo Golden ya le va a dar. Ya le va a regresar. Una probada de su propio chocolate. Así es mi buen Jonathan. Ahora sí que el mismo Tony Rodríguez. Pues escabulléndose. Del mismo Golden Fly. Quien lo caza de esta manera. Con ese sillazo en el rostro. Y el propio Aeroxtreme. Reclamando que pues lo ataca por la espalda. Sin embargo. Ojo por ojo. Diente por diente. Y así. Así es como se hace. Ahora sí que. El acomodamiento de columna. Mi buen Jonathan. Si conoces de un quiropráctico. Te lo recomiendo. Muy bueno. Ahora sí que. Hasta su casa. Lo pueden adquirir. ¿Qué es lo que te digo? Estos muchachos tienen odio. Tienen coraje. Y sabrá Dios. ¿Qué más tienen? Llamen al 0003. Contácten a Golden Fly. Para un acomodamiento de columna. Claro que sí. Y cuidado porque ahora. Estamos viendo. Cómo está reviviendo. Este mismo Golden Fly. Y cuidado porque viene. Y así. Poniendo. La frente. Muy dañada por parte de este mismo Tony Rodríguez. Y cuidado. Porque la gente. Está de pura apoyar. A este mismo. Golden. Allá y los second. Ahí quitando. Quitando los second. Claro que sí. Golden Fly. Muy atento a las acciones. Ya vemos ahí la sangre. Por parte de este mismo Tony Rodríguez. Claro que sí. Y ahí está la misma charola. Claro que sí. Aquí está el que está haciendo la magia. Y la sangre. Muy, muy, muy lastimada. Por parte de estos dos luchadores. Y claro que sí. Puede ser un. ¿Cómo lo puede llamar? Me voy a leer. Un acontecimiento que les pueden fatigar más. Tener la frente. Y más con estos castigos. Porque viene Tony Rodríguez. Sufriendo las consecuencias. A manos. De este Golden Fly. Ahora sí que como tú mencionas. Mi buen Jonathan. Tanto castigo. Te va mermando. Viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Solamente dos. Por parte del Mofles. Que esta noche lo estoy viendo. Bastante. Lento. Señal de que él no quiere que esta contienda termine. Claro que no. Es una cabellera contra cabellera. Ya vemos el líquido vital. En el rostro de la maravilla Rodríguez. Siendo sometido. Y ante la merced. Ahora sí que de Golden Fly. Ahora sí que. Los Ecos también ya dándose hasta para llevar. Haciendo su intercambio de palabras. De juegos. Viene la cuenta de dos. Y simplemente buscando la extracción. Mi buen Jonathan. Tanto de diamante negro. Como de Aeroxtreme. Al igual vemos esa proyección en el esquinero. Por parte de Golden Fly. Quien está usando la bota para extrangularlo. Y cortarle el aire. Que así. No le lleguen las ideas. Ahora sí. Y prácticamente que al cráneo. Exactamente. Y vemos a Tony Rodríguez. Muy lastimado. Recordar. Como salió. Después de enfrentarse. A los de la mala fama. Que también la sufrió duro. Una lesión en la rodilla. Mi buen Jonathan. La semana pasada. Por parte. Así de Toxin. Y de látigo. Que les dejaron su marca. De los Viper. O perdón. Ex Viper. Ex Viper. Mejor conocido como la mala fama. Y ahora sí. Estamos viendo. Ah. El Golden Fly. Es antebrazo. Y ahora viene. Aquí Tony Rodríguez. Se prepara. Listo. Y qué rodillazo. Lo estamos viendo. Y cuidado. Porque aquí Tony Rodríguez. Está reaccionando. Cuidado. Porque ahora sí. El hallamiento. Y ahora está esquivando perfectamente. Ahora se ve. El mismo. Gol de Tony Rodríguez. Reguilete. Con quebradora. Y aquí vemos. Cómo se está esquivando la rodilla. Justamente. Es lo que venía comentando. La rodilla. Que le dejó la marca. A los de la mala fama. Claro que sí. Que sea. Algo. Pero sí. Es muy. Muy serio. La rodilla. Los de la Viper. Sí. Que sí. Le dejaron su marca. Claro que sí. Ah perdón. Los de la mala fama. Mala fama. Claro que sí. Pero Tony Rodríguez. Tiene que dar el hacho. Si no puede perder la cabellera. Mi Willy. Así es. Ahora sí que. Bien lo dijo. Ares. En la entrevista. De lucha libre. CL Conce. Mandó un mensaje. Al mismo. Shiro Dragon. Y le dijo. Profesor. Si nos va a poner a alguien. Que venga enfrentada. A los mala fama. Ponga a alguien de calidad. Te estoy hablando que son. Seis días de esa lesión. Obviamente. Tony. La maravilla. Rodríguez. No está en condiciones aún. Pero pues hay que ser profesionales. Las fechas están pactadas. Y ahora sí que la máxima autoridad. Chucho García se está acercando al cuadrilátero. Mi buen Jonathan. Para saber qué es lo que va a suceder. De esa lucha cabellera contra cabellera. Dice. El Móflex. A los que veo que. Tony Rodríguez. Ya no puede continuar. El comisionado de voz. Si lucha libre. Presente. Dice. A lo que veo. Los enlañamientos. Que esto puede seguir. Cuidado. Uno. Dos. Y dice. Qué manera. Y sigue con vida. Este Tony Rodríguez. Qué manera. De continuar. Y ahí vemos. Este mismo. Tony Rodríguez. Qué manera. Cuidado. Porque viene. Cargando así. Cuidado. Qué manera. Demostrando la calidad. Pero no. Ya no puede Tony Rodríguez. Y le está dando el punto débil. Golden Play. Patando la cara. Dice. Uno. Dos. Y solamente. Quedan dos. El contrario. Golden Play. Sí que sí. No la va a tener. Nada fácil. Así es mi buen Jonathan. La atención que está. Aplicando una cruceta. La rodilla lesionada. Por parte de los Malafama. Está jalando mi buen Jonathan. Y el ritus de dolor. Por parte de Tony. La maravilla Rodríguez. Quien busca la cuerda. Siendo apoyado. Por el mismo Aero Extreme. Que le impulsa la cuerda. Es cuestión de minutos. Mi buen Jonathan. Esa lesión. Que dejó. Esa marca. Y te lo apuesto. Que no es una marca de hoy. Va a ser una marca de por vida. Hasta quizás. Un poco de cirugía. Ahí vemos como los Seconds. Juegan con esa cuerda. Y por fin la alcanza. Y viene el rompimiento. Desallado. Pero te doy una mala noticia. Milik. Ya quedó malestimada. La rodilla. De Tony. La maravilla. Cuidado. Porque lo estamos viendo. Aquí directamente. De Aena. Roberto Paz. Al stream. Aquí con sus malagueñas. Como buen rudo que es apoyando. Al que un tiempo largo fue su dupla. Y ahora cuidado. Porque Tony Rodríguez. Está sumamente ensagrentado. Toda la cara. Y vemos patada el rostro nuevamente. Golden Fly. Parece que esta noche. Se puede llevar la victoria. A casa. Y esa caballera. A la victima. Del mismo Golden Fly. Y cuidado. Porque ahora. Estamos viendo como aquí. Tony Rodríguez. Ya poniéndose de pie. Y ahora estamos viendo. Que manera. Nuevamente se renuevan las acciones. Viene el mismo Tony Rodríguez. Y así. Castigando al mismo Golden Fly. Y siguiendo con vida. Este mismo. Golden y Tony Rodríguez. Muy buen leído. Así es mi buen Jonathan. Ahora sí que estamos viendo. Una contienda. Al cual. El orgullo puede más. Que la lesión de Tony. Atención Regretti. Quebrador otra vez. En la misma rodilla. Se desconcierta. El mismo Tony. Trata de aplicar severo castigo. Y pues sale más lesionado él. Que la proyección. Que pudo llevar. En el cuerpo de su rival. Y el mismo Golden Fly. Con esa inteligencia. Que lo caracteriza. A base de patada. A las cuales esquiva a Tony Rodríguez. Y lo lleva. Con esa cruzeta a la rodilla. Buscando la remisión. Mi buen Jonathan. Y lo están jalando. Como película de terror. Uy. Ahora sí que se lo querían llevar. Y no hacia su casa. Le están jalando. Las patrullas. A este. De maples. Y dice que no es este. Porque si no. Puede haber descalificación. Por parte. De este mismo. La maravilla. Tony Rodríguez. Claro que sí. Y ahí. El comisionado. Tiene que actuar. Porque los secos. Se están metiendo. En este encuentro. Y cuidado. Porque aquí. El grito de Tony. Tony se hace presente. En la arena. Roberto Paz. Y cuidado. Porque ahora lo estamos viendo. Como lo estamos viendo. A este. Golden Fly. Tony Rodríguez. Muy atentos. Ya. Muy cansados. Después de esta gran lucha. Viene. Canarian Destroyer. Y ahora dice. Uno. Dos. Y. Solamente. Queda en dos. El conteo. Y sigue. Con vida. Este Tony Rodríguez. Así es. Mi buen Jonathan. Ya te sé. Hay un mención. Que puede más. El orgullo. Y el honor. Que las lesiones. Que la sangre. Que el ritus de dolor. De sus propios cuerpos. Los cuales. Empiezan. A mermar. Con el paso del tiempo. Ahora sí. Que vemos. Un Tony Rodríguez. Ensangrentado. Y bastante cansado. El cual saca por encima de la tercera. Al mismo Golden Fly. El cual está ya cansado y lastimado. Igual de una rodilla mi buen Jonathan. Y aún así con ese codazo. Tony la maravilla Rodríguez lo hace doblegar ante sus pies. Claro que sí. Cuidado porque ahora lo estamos viendo. Qué manera de salir el cuadrilátero. El mismo Golden. Y ahora viene Tony Rodríguez. Saliendo así. Qué manera. Con ese mortal hacia atrás. Y ahora sí. Que esto se está poniendo. De color. De color hormiga. Claro que sí. Mi buen league. Y ahora todo puede pasar en esta contienda. Muy atentos a lo que se está viviendo. Abajo del cuadrilátero. Y ahora muy atentos porque lo estamos viendo. A este Tony Rodríguez. Y cómo es este mismo Golden Fly. Tony Rodríguez. Pues posiblemente ahora sí ya no vaya a continuar. Ahora sí ya no vaya a continuar. Porque lo estamos viendo. Qué manera. Qué manera de lucha lo estamos viviendo. Mano a mano. Cabellera. Contra. Cabellera. Mi güey. Así es mi buen Jonathan. Vemos ya bastante lastimado de esa rodilla. Tony la maravilla Rodríguez. Y pues un Golden Fly que a pesar de tener la frente abierta. Tener lesiones ya en su cuerpo. El cansancio que ha sido una batalla bastante fatigante. Pues empieza a mormar con el paso del tiempo. Y aún así no se quieren rendir. No se quieren llevar a cabo la derrota a casa. Se siguen incorporando cada vez más mi buen Jonathan. Y pues vemos un. Ahora sí que Tony Rodríguez ya bañado en sangre. Una vez más reguilete. Y se escapa de la quebradora. Y atención que Golden Fly lo logra enganchar con esas pinzas. Ahora sí que lo logra amarrar. Pero no llega a la cuenta de tres. Simplemente dos. Y se vuelve a romper la cuenta. Ya se pone eufórica. Y ahora sí que lo lleva a la cuenta de uno. Lo lleva a la cuenta de dos. Solamente dos. Ya parecemos casi casi teletón. Mi buen Jonathan. Puro número repetido. Y no llega a la cuenta del tres. Una número repetido. Dice dos. Y solamente queda en dos. Y no llega a la tercera palmada. Y cuidado porque todo puede pasar en esta lucha. Claro que sí. Y cuidado porque ahora lo andamos viviendo al máximo este magno evento. Y cuidado porque ahora lo estamos viendo aquí por parte de estos hombres. Qué manera de lucha. Qué castigos. Y se nota en el cansancio de estos hombres. Claro que sí. Viene Golden Fly. Cayendo así. Tony Rodríguez actuó rápidamente para salir de este castillo. De esta plancha. Cuidado porque ahora viene Tony Rodríguez. Se apoya a la segunda. Y falleando nuevamente. Estos hombres. Sí que sí. Quieren seguir sobreviviendo. No quieren perder la caballera. No quieren ser humillados. Pero nuevamente. Se siente la fatiga de estos luchadores. Ya casi se cumplen los 20 minutos de esta contienda. Y cuidado porque lo estamos viendo. Qué manera de este mofle. Llevando el conteo. Y muy atentos porque la siguiente semana. Arena Roberto Paz. Homenaje al gran señorón como es Roberto Paz. Viene el mismo Macuaro. Viene directamente a la zona 23. El estandarte. Claro que sí. Y posiblemente. Llegue el promotor de zona 23. Posiblemente. Puede ser. Puede que no. Posiblemente. Veamos un zona 23 aquí. Nuevamente en Guadalajara. Mi buen Lick. Así es mi buen Jonathan. Todo puede suceder. Es una sorpresa que queda inerte al suspenso. Por eso. Ahora sí que vengan a vivir la lucha libre. Ya que la lucha libre se vive mejor en vivo. Y si no. A través de lucha libre se le conoce mi buen Jonathan. Y eso ya lo saben. Está por demás decirlo. Sin embargo. Próximo fin de semana. Próximo viernes. Ahora sí que tributo al jefe. Al patrón. Y vemos con esas dobles rodillas sobre la columna. Ahora sí que mi buen Jonathan. Qué castigo acaban de aplicar. Conta de Tony la Maravilla Rodríguez. Y solamente dos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si no es que llegue el tres. A lo mejor es porque el Mufles no fue la primaria. Exactamente. O se venga el cuatro. Pero cuidado. Porque así. Así mismo. Esta noche. Lo estamos viendo. Qué manera. Ya se nota. Sumamente. Al máximo. Al cansancio. De estos hombres. Y ahora sí. Porque todo puede pasar. En esta noche. Muy atentos. Porque lo estamos viviendo. Y ahora sí. Cuidado. Porque viene el control. Dice uno. Dice dos. Y solamente. Queda el control. Viene Tony Rodríguez. Y nuevamente. Dañándose la rodilla. Dañándose más. Parece que es el que está haciéndose los mismos castigos. Hacia el Tony Rodríguez. Él mismo se castiga. Pero viene el conteo. Dice. ¿Qué dice mi buen Mufles? Uno. Dos. Y solamente quedan dos. Nuevamente mi buen. Mi buen Jonathan. Solamente dos. Solamente dos. Ya parece valsa. Ahora sí que uno, dos. Uno, dos. Y no llegamos a la cuenta del tres. Pues esto ya parece quince años. Alto Maidaka. Intercambio de castigos. Pero el orgullo y el rencor. No les permite. Pues ahora sí que ya rendirse atención. Que con esas patadas encascadas por parte de Golden Fly. Deja ahí en el esquinero. Y esas dobles patadas en el rostro. Pues dejan a su merced. Y algo se viene mi buen Jonathan. Ahora sí que mortal hacia enfrente. Viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Y la cuenta de tres, la cuenta de tres, la cuenta de tres. Ganador de esta contienda. Cabellera contra Cabellera. Golden Fly se lleva la cabellera de Tony La Maravilla Rodríguez. Tony La Maravilla Rodríguez. Perdiendo la cabellera a manos del mismo Golden, Golden Fly. Mi buen día. Esta noche va a haber un rapido. Y ese, ese va a ser el mismo Tony Rodríguez. Así es mi buen. Ahora sí que mi buen Jonathan. Esta noche pierde la cabellera Tony La Maravilla Rodríguez. Y enhorabuena a Golden Fly quien se lleva esa cabellera a su vitrina y a casa. Después de una gran contienda en un séptimo aniversario de la NDO. Así directamente, pero ustedes sigan atentos porque esto es parte de las cámaras de Célecón. Pégale su madre. Hola, ¿qué tal? ¿Ya puedes ser miembro de Lucha Libre? Es muy fácil y sencillo. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Ya puedes ser miembro de Lucha Libre? Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegón. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen la oportunidad de venir al asadero. Afuera de la arena GDL. No dejen pasar esa oportunidad. Ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero. A un costado de la arena GDL. Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben mi gente. Mis amigos del asadero. A un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Los saludos son yo estruendo. Le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL. No hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. ¡Eh! ¡Qué tranza banda! Les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar. Su amigo Alipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos que se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog de Alipócrita. Doble salchicha. ¡Ah, no hombre! Mira, así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir. El asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense a cenar. Su amigo Alipócrita. Les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? ¡Se acabó!